El ángel, llámalo, llámalo tú Yo con esto voy a concluir Y una de estas muestras de autoridad y poder Venga acá ministro, usted Venga barón Tú eres cristiano Y venga, barón, venga, aparece Venga, barón, te digo de ustedes, venga Vive Dios que no te deja de cronar Le monta la cámara, le treba Esto no se rechaca a los ciegos que no ahora, pero no Esto no se rechaca a los ciegos que tienen renombre, no, pero no Esto se rechaca a los que creen Esto se rechaca a los que tienen autoridad Del Padre Y aquel que tiene autoridad del Padre es aquel que ha reconocido a Cristo en su corazón Tú no necesitas un grano de mostaza para tener fe Tú solamente tienes que ejecutar la palabra Para metierla a su brazo Entiendan a su brazo Mira, esto es autoridad de Cristo porque yo le explico a él Venga, barón, ponles aquí Dios te va a hacer testigo Ay, como asustado ¿Por qué me ha quedado a los peces? ¿No te asustado? ¿Seguro? ¿Seguro? Bendicimos la presencia de Dios Yo te voy a pedir que toque Cuando yo te diga Su brazo derecho Y su brazo derecho va a crecer media pulgada En esta obra ¿Eh? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que tú tienes autoridad de Cristo? Pues toca el brazo derecho Y dale una orden Que crees que a media pulgada Gloria a Jesús Dile que crees que a media pulgada Gloria a Jesús Dile que crees que a media pulgada Dile, habla la boca Gloria a Dios De esto que te acabo de explicar ahora Valorazo De autoridad y de reconocer lo que tú tienes dentro Y yo te acabo de decir Que no hay que esperar a un pueblo ¿Cuándo los valores de corte no conocen? Porque de verdad entendemos Que ellos tienen autoridad Pero esa ofrenda se manifiesta Porque ellos son Personas que se han decidido A mostrar el poder de Dios Por la tierra Ponga su brazo derecho Valor Él tiene los brazos juntos Y yo lo voy a ordenar A brazo derecho ahora En el nombre de Jesús Yo te ordeno Media pulgada Ve y hacia adelante Ahora En el nombre de Jesús Ve, ve, ve Crece más Crece más Crece más Crece más Crece más Es dueña pulgada Solamente Crece Esa es autoridad En el nombre Y donde quiera que tú vayas Alguien Alguien quiere ser El nombre de Jesús Venga creciendo Venga creciendo Venga en el nombre de Jesús Que venga brazo Venga siempre Díganme ese brazo Que retroceda donde está En el nombre de Jesús Con autoridad Díganme que retroceda el brazo En el nombre de Jesús Con autoridad Díganme En el nombre de Jesús Que retroceda con autoridad Te lo pido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que retrocede al lugar Díganme que rey Díganme que rey el reino es aquel que se decide a hacer las cosas que no son sobrenaturales, escuchen bien esto no son sobrenaturales, son naturales ¿sabe por qué? porque estas cosas naturales son las que tú tienes las que yo tengo y esto es natural debería de ser natural no sobrenatural como muchos creen que es eso es lo que tu vida en este momento